El libro que leías Hoy cuelga en la pared El piano que tocabas Parece inmudecer Y en el viejo sofá Hoy calla la guitarra Y es papel arrugado La canción que te escribí Con los ojos nublados Me asomo a la ventana Y miro allá lejana Tu casa, tu balcón Mis manos temblorosas Extrañan tu figura Y buscan tu hermosura Si aún sienten tu calor Mi pobre corazón Te ofreció un amor bueno Que inexplicablemente No quisiste aceptar Porque me has hecho amarte Sentirte necesaria Hoy quiero resignarme A no verte presente Y vivo del recuerdo De tantas cosas bellas Que se han ido contigo Y que no volverán Y trato de olvidarte Aunque parezca imposible Y solo lo consigo Si canto mi canción Y vivo del recuerdo De tantas cosas bellas Que se han ido contigo Que se han ido contigo Y que no volverán Y trato de olvidarte Aunque parezca imposible Y solo lo consigo Si canto mi canción Y solo lo consigo Y todo lo róla Que se han ido contigo Y solo lo enfrenten Y solo lo han除 Gracias.